Fue en enero de este año cuando Dulce María hizo oficial su noviazgo con el productor musical Francisco Álvarez. A once meses de dar a conocer la noticia, la ex RBD compartió una foto donde muestra lo feliz que se siente junto a su pareja. No permitas que la gente, que no es feliz, trate de contagiarte toda su energía negativa, cada quien cosecha lo que siembra, y la vida te regresa a lo que das por eso trata de que en tu corazón haya perdón, paz armonía, generosidad en vez de venganza, rencor, envidia, trata de que tu paso en esta vida ayude a iluminar la vida de los que te rodean lucha por alcanzar tus sueños en vez de querer destruirlos de los demás, el sol sail para todos, sol negro con rayos cara sonriente levantando las dos manos corazón negro grueso que tengan un viernes increíble de reflexión y diversión cara besando, escribió la cantante en su cuenta e Instagram. Paco es 11 años mayor que Dulce María, sin embargo ese no ha sido un impedimento para que su relación sea tan bonita como la de ellos. De hecho, antes de que comenzaran las especulaciones y los rumores, la ex RBD compartió con sus fans que su novio fue casado y que tiene hijos. Paco Álvarez estuvo casado con María José Castillo Cooper, con quien tiene tres hijos, el mayor tiene cinco años y los mellizos dos años. Dulce María y Paco se conocieron durante las grabaciones del vídeo No sé llorar, el sencillo de la cantante que lanzó este año.